bienvenidos a fundamentos un programa que estudia las raíces del cristianismo soy rosy miranda y es un placer saludarles en el tema anterior empezamos a estudiar acerca de la divinidad de cristo hay algunas declaraciones explícitas directas en la biblia que jesús es dios tiene jesús los mismos atributos que dios o es un dios de un nivel inferior estas y otras preguntas serán contestadas en el programa de hoy y ahora con ustedes el conductor del programa el pastor armando miranda antes de iniciar nuestro estudio de esta ocasión vamos a tener una palabra de oración amado padre que estás en los cielos te invitamos que vengas y nos dirija si nos enseñes en tu palabra en el nombre de jesús amén hoy continuamos con el fascinante estudio sobre la naturaleza de cristo que es una de las áreas que estudia la cristología como hay algunos cristianos que aceptan a jesucristo sólo como el salvador del mundo e incluso como su salvador personal pero consideran que él es simplemente un ser inferior a dios si un salvador o el salvador pero alguien que no es dios o es un dios inferior al padre por eso hoy nos adentraremos un poco más en el estudio de este interesante e importante tema para acompañarnos en esta hermosa aventura tenemos a nuestro invitado permanente para esta serie el doctor armando juárez ortiz quien es secretario académico y a la vez catedrático de la escuela de teología de la universidad de montemorelo bienvenido doctor juárez muchas gracias gracias por estar aquí con ustedes y con nuestro querido público bien vamos entonces a adentrarnos en el tema de hoy hemos estado hablando de la naturaleza de cristo de su divinidad en el tema anterior establecimos que en el antiguo testamento se habla de la existencia o preexistencia de jesús de su divinidad pero hoy vamos a enfocarnos básicamente al nuevo testamento que tocaremos posiblemente alguno de los tenemos que conectar la mente si es bueno empezar hablando acerca de algunos textos explícitos en donde se habla de la divinidad de cristo algunas declaraciones de su divinidad esto es muy importante para nosotros como cristianos claro porque si no reconocemos a jesús en su plena divinidad y lo ponemos a un nivel inferior al padre pues entonces no le estamos dando el lugar que le corresponde ahora por el lado contrario si le estamos dando a jesús una posición más allá de la que él tiene como algunos argumentan entonces corremos el peligro de estar adorando a un dios que no es el verdadero dios así es porque no vamos a algunos textos en el nuevo testamento especialmente en donde podemos encontrar que jesús es definitivamente dios bueno hay bastantes pasajes yo creo que tendríamos que circunscribirnos debido al corto tiempo algunos que son claves y que nos hablan claramente acerca de la divinidad de cristo por ejemplo tenemos el clásico el primero que normalmente surge a la mente es el de juan el evangelio de juan capítulo 1 versículo 1 donde dice en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios ahí claramente está diciendo de que ese verbo que existía desde el principio con dios es dios y está hablando de cristo porque en el verso 14 el verbo dice se hizo carne y habitó entre nosotros exactamente enfoca o identifica a ese verbo o a la palabra el logos que inclusive nos nos lleva hacia atrás con esa expresión en el principio al mismo origen de nuestra tierra en el principio creó dios los cielos y la tierra bueno este en realidad la palabra al principio arge en griego no tiene relación directa con génesis 1 1 tiene relación directa o mejor dicho como es un verbo en forma en un este tiempo y este imperfecto perfecto está hablando de una eternidad que no se sabe porque en el principio simplemente simplemente o en un principio más allá del principio de nuestro mundo y de incluso del universo aunque en realidad también en el antiguo testamento el génesis habla del principio ahora cuando fue ese principio ese es el problema pero tenemos otros 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 textos muy muy interesantes y claros por ejemplo que nos dices de 118 de san juan bueno allí ese es un pasaje muy interesante aunque en muchas biblias no se traduce de esta forma en algunos manuscritos griegos que últimamente se han demostrado de que son muy confiables dice lo siguiente y es una versión la nueva versión internacional lo menciona la versión 20 reina valera no dice a dios nadie le ha visto nunca el hijo unigénito que es dios que vive en unión íntima con el padre nos lo ha dado a conocer utiliza una expresión en griego es monogéneteos el dios unigénito el dios único entonces allí no da vueltas sino simplemente dice que cristo es el dios único por eso la traducción de la nueva versión internacional que es dios es dios el énfasis está bien hecho exactamente en cuanto a juan 20 28 encontramos allí la manifestación o la expresión que uno de los discípulos tuvo para con jesús el llamado incrédulo tomás cuando él había dicho yo no voy a creer hasta que no ponga mi mano ahí en sus heridas vea sus heridas en las manos su costado hasta que no lo vea hasta que no lo toque no voy a creer jesús viene ante ellos se aparece allí y qué es lo que pasa cuál es la expresión la expresión es señor mío y dios mío utiliza dos términos que son exclusivos de dios como ya lo mencionamos en otros programas la palabra curios tiene que ver con el lado nadie del antiguo testamento y dios mío que feos que es otra palabra también para referirse a dios o sea que ahí tomás al mirar a jesús simplemente tuvo que reconocer que era dios vayamos ahora a san pablo san pablo por ejemplo en romanos 9 5 tiene una expresión también que es contundente en relación a la divinidad de jesús si esté hablando precisamente de del pueblo de israel dice que tuvo un privilegio que otros pueblos no tuvieron porque dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino cristo el cual es dios sobre todas las cosas tremendo que también de declaración es dios sobre todas las cosas y está hablando de jesús del mes y jesús porque estamos hablando del padre ni del espíritu santo está hablando de él exactamente por otro lado otra de las declaraciones contundentes y para mí es maravilloso cada vez que leo ese texto porque reafirma mi confianza en mi señor en mi salvador en jesús es colosenses 2 9 si colosenses 2 9 el apóstol hablando precisamente de nuestro señor jesucristo dice porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad toda y utiliza un término en griego muy significativo especialmente dentro del ámbito filosófico pleroma de roma quiere decir todos 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 o sea no hay nada que fuera de eso es es impresionante porque como podríamos dudar que cristo es dios me parece que tenemos abundantes evidencias en el nuevo testamento además de las referencias en el antiguo testamento y este es uno de esos textos claves en donde habla de que habita toda la plenitud de la debilidad de la divinidad qué maravilloso dios porque siendo dios humano tomó la forma no solamente la forma tomó la naturaleza del ser humano porque no es una forma nada más bueno precisamente por eso pablo dice en primera timoteo 3 16 dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad dios fue manifestado en la carne y pensar que jesús un ser humano que uno lo ve caminar allí entre las calles y de jerusalem o en los caminos de galilea es decir que ahí está dios en toda su plenitud qué interesante amigos cómo podemos dudar de el maravilloso jesús que se hizo carne habitó entre nosotros no fue una forma no fue algo ilusorio no fue simplemente un ser humano fue dios en la carne todas la plenitud de dios en el dios camino entre nosotros hizo su tabernáculo hizo su tienda tomó nuestra carne nuestra sangre es nuestro hermano pero a la vez lo más grande y maravilloso es que es dios por eso es que su nombre fue emmanuel dios con nosotros ahora siendo que cristo es dios podemos encontrar los atributos de dios en él porque alguien puede decir bueno si es dios o se dice que es dios pero vamos a ver si de veras tiene esos atributos o características divinas exacto y algunos dicen eso bueno es dios sí pero es un dios inferior que recibió del padre recibió el poder para crear fue la primera criatura de dios pero en la biblia en las sagradas escrituras podemos encontrar las evidencias que él tiene las características los atributos de dios y cuáles son esos atributos quizá podemos hablar debemos hablar primero de los atributos de dios y luego entonces buscar si cristo tiene sus atributos vamos vamos a hablar un poco de esto bueno dios tiene muchos atributos los trólogos lo hemos clasificado en atributos comunicables y no comunicables los comunicables amor piedad bondad todos los atributos que puede comunicar pero para los que son exclusivos de dios son omnisciencia omnipresencia omnipotencia eternidad e inmutabilidad esos son atributos que nadie tiene solo dios solamente dios y vamos a ver amigos si esos atributos los encontramos también en cristo jesús por lo tanto vamos a hacer una pausa ahora pero no se vaya quédese con nosotros vamos a continuar y nuestra universidad creamos oportunidades para que asumas la responsabilidad de documentar e interpretar tu propio aprendizaje oportunidades que te llevarán al análisis la reflexión continua y la auto evaluación de tu proyecto educativo siempre serás oriental y un maestro te guiará en todo momento gracias por continuar con nosotros y estábamos hablando precisamente con el doctor juárez acerca de los atributos de dios y decíamos que esos atributos si los tiene cristo es que es dios y nosotros tenemos la convicción pero porque no nos repites cuáles son los atributos de dios bueno dijimos que eran varios hay dos tipos de atributos pero es hablando específicamente de los atributos que son exclusivos de dios hablaríamos de omnipresencia o sea que está en todas partes omnisciencia que lo sabe todo omnipotencia que lo puede todo también eternidad porque siempre ha existido y seguirá existiendo por la eternidad y otras las características es inmutabilidad dios no cambia que siempre es el mismo pasajes de la escritura bueno hablando de la eternidad hay bastantes pasajes pero si tenemos por ejemplo el de juan 1 del 1 al 3 en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios este era en el principio con dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho aquí podemos ver como ya lo mencionamos el verbo que emplea el apóstol juan que es un verbo en tiempo imperfecto el tiempo perfecto en griego describe un tipo de acción que no se sabe cuándo se inició ni se sabe cuándo se va a terminar o sea que con esto el verbo era está dando la idea de eternidad así es y se aplica a jesús y está hablando directamente que jesús estaba en otras palabras tiene el atributo de la de porque es dios él es eterno exactamente que en cuanto a mi omnipresencia bueno para citar simplemente un pasaje es una promesa que jesús le hizo a sus seguidores a los discípulos y a la iglesia dice porque donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos qué quiere decir eso que si hay un millón de personas en diferentes lugares él está él está ahí él es omnipresente es omnipresente omnisciente bueno podemos utilizar a colosenses 23 colosenses 23 dice en quien están escondidas escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de dios o sea que en cristo está todos los tesoros de él sabe todo no hay nada escondido hay nada incluso cuando jesús estuvo aquí en la tierra hay una expresión en donde se nos dice que él no necesitaba que le dijeran lo que había en el hombre porque él sabía el sabiendo que viene el hombre eso no se puede decir de un ser humano hay quienes pretenden adivinar pero tienen trucos tienen algunas maneras de cómo tratar de interpretar la la forma de expresión en el rostro o él el medio de cómo llamamos esto de la comunicación no verbal uno puede inferir puede adivinar pero el ser humano no tiene la capacidad de saber lo que hay lo que está pensando pero dios conoce todo conoce todas las jesucristo es omnisciente pero que de la omnipotencia bueno cristo no solamente manifestó su poder divino cuando estuvo aquí en la tierra pero la palabra de dios dice que aquí en omnipotencia mateo 28 18 jesús mismo declara dice toda potestad mes dada en el cielo y en la tierra toda potestad todo poder y dice por él fueron creados los cielos la tierra todas las cosas visibles e invisibles nos dice con los sensores así que cristo es omnipotente por otro lado hay actos que solamente dios puede realizar podemos encontrar esos actos y cuáles son bueno precisamente hablando acabo de mencionar colosenses 1 16 donde dice por poder creativo el poder creativo porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios en principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y no no solamente eso siendo el creador también es sustentador bueno ahí inmediatamente después en el capítulo mismo de colosenses 1 pero el versículo 17 dice porque él es antes que todas las cosas y todas las cosas en él subsisten o sea que dios no sólo es el creador sino que sigue sustentando y cuidando y llevando adelante todo el universo todas las cosas están gracias a su poder sustentador incluso esto nos lleva a otra conclusión esta tierra no fue creada por dios y abandonada como es la creencia de los deístas dios crea la materia la deja para que se desarrolle por sí sola pone sus leyes pero no dios es el creador en este caso jesús es el creador pero es el sustentador de todas las cosas por otro lado hay también algunas prerrogativas de la deidad cuáles son bueno aquí en la tierra especialmente entre los judíos se decía que el único que puede perdonar pecados es dios y eso es verdad claro y entonces en cierta ocasión le trajeron a un paralítico jesús cuando lo vio le dijo hijo confía tus pecados son perdonados y entonces los demás reaccionaron dice y éste quién es eso solamente lo puede hacer dios no y además agregaron está diciendo blasfemia está bueno precisamente por el hecho de que se estaba atribuyendo según ellos una prerrogativa una prerrogativa que sólo le corresponde a dios y tenía y tenían razón así es porque nadie más puede perdonar pecados y no solamente dios y al estar diciendo ellos esto están afirmando una gran verdad y aunque lo están negando pero cristo es precisamente al estarlo haciendo es la afirmación de que él es dios en la carne que está teniendo esa prerrogativa porque él porque la tiene así es que otra prerrogativa bueno dar vida o resucitar incluso porque dios es creador tiene poder para dar vida pero también para alguien que ha muerto tiene poder para recitarlo y hablando precisamente jesús dijo desierto desierto os digo viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del hijo de dios y los que la oyera en vivirán porque como el padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al hijo de tener vida en sí mismo o sea que cristo no solamente tiene poder para dar vida es que él es vida en sí mismo y por eso es que tiene capacidad para levantar a los muertos y es de la esperanza del cristianismo la resurrección maravilloso él dijo él dijo inclusive yo soy la resurrección y la vida vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá eso es una una promesa maravillosa amigos porque si creemos en jesús estamos creyendo en dios ese dios en la carne que nos manifestó su amor y que tiene la capacidad de resucitarnos a una nueva vida aquí pero también vida eterna así es veamos otro aspecto veamos por ejemplo como jesús es puesto al mismo nivel que dio porque algunos podrán decir ya hemos mencionado algo de esto que está bien él es dios pero es un dios inferior inferior de un nivel inferior al padre hay algunas evidencias de que es igual es tener un nivel yo creo que este precisamente este pasaje que voy a mencionar es un argumento contundente irrebatible porque este el apóstol pablo precisamente hablando de la humillación de cristo nos dice allí en filipenses capítulo 2 versículo 6 dice hablando del cual siendo en forma de dios no estimó el ser igual a dios como cosa que aferrarse es interesante que esa expresión el ser igual a dios verdad y este utiliza una palabra en griego que es muy parecida a un término que usamos en español y esa feo igual a dios de donde viene la palabra para isóceles el triángulo que tiene dos lados iguales pues bien dice cristo es igual a dios aunque al principio dice siendo en forma de dios bueno se utiliza una palabra algunos la interpretan de la manera como no es igual es una forma no parecido todo lo contrario en el griego quiere decir exactamente lo contrario tiene el amor fe de dios o sea tiene el amor en la logia la naturaleza la esencia de dios o sea que son dos términos contundentes tiene la forma de dios de la naturaleza este morfológica en lugar de debilitarlo lo afirma lo hace correcto ahora veamos otro aspecto en la fórmula bautismal jesús mencionó algo bueno en la fórmula bautismal es interesante que jesús cuando menciona dice que por tanto y de hacer discípulos de las naciones bautizando los en el nombre y utiliza una forma singular del padre del hijo del espíritu santo o sea que al hablar en forma singular quiere decir que los tres tienen la misma posición en el mismo nivel correcto ahora la bendición apostólica san pablo utiliza una expresión que es la conocemos como la bendición apostólica claro allí igual cuando uno bendice en el nombre de dios se entiende de que éste está recibiendo lo mayor que puede recibir pero aquí el apóstol está diciendo la gracia del señor jesucristo el amor de dios y la comunión del espíritu sean con todos vosotros y ahí está poniendo a los tres como diciendo ellos le están dando su bendición así es ahora entremos a otro aspecto el tiempo siempre nos gana pero quisiéramos enfocarnos en un aspecto que es muy importante también y eso tiene que ver con la adoración jesús mismo le dice a satanás en el desierto de la tentación a tu dios solo adorar a su adiós solamente adorar a los ángeles no admiten adoración y está la experiencia de juan queriendo adorar al ángel en apocalipsis 22 8 y 9 pero encontramos a cristo algunas manifestaciones en donde él es adorado cuáles son bueno precisamente allí en juan 20 28 cuando el apóstol como les dijimos el incrédulo verdad respondió y le dijo señor mío y dios mío verdad allí pero también hablando después de la resurrección cuando se le aparece a varios discípulos verdad allí en mateo 28 el 9 el 17 dice aquí que jesús le salió el encuentro diciendo salve y ellas las mujeres acercándose abrazaron sus pies y le adoraron y en el versículo 17 y cuando lo vieron lo adoraron o sea otro discípulo o sea que allí utiliza una palabra que en algunos la quieren poner que le dieron reverencia pero tergiversar pero aquí en el griego proscuno significa arrodillarse y postrarse en señal de adoración para dios una adoración adiós adoración divina y se le otorgó a jesús y él lo admitió exactamente porque él es dios hay un texto maravilloso que es apocalipsis 5 8 bueno este este texto junto con realmente sería toda esa sección donde primero en el capítulo 4 de apocalipsis se describe la adoración al padre pero después en el capítulo 5 gira en torno al cordero al hijo de dios donde dice que en primer lugar dice los 24 ancianos se postran y dice y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes los 24 ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso incienso que son las oraciones de los santos ahí tenemos a los cuatro seres vivientes 24 ancianos postrándose ante él y luego después en el versículo 11 al 13 dice mire yo y la voz de muchos ángeles ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes de los ancianos su número ahora millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder la riqueza la sabiduría las fortalezas la honra la gloria y la alabanza y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que están en ellos hoy decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos maravilloso qué maravilloso mensaje queridos amigos en el estudio de hoy hemos visto en primer lugar que jesucristo tienen nombres divinos tiene atributos divinos realiza actos que son únicos de la divinidad y se le llama directamente dios se le pone al mismo nivel que dios y recibe adoración como dios ese es el dios en quien nosotros creemos ese es el dios maravilloso que vino para salvarnos yo quisiera invitarte para que en esta ocasión en esta hora le rindas o le rindamos nuestro corazón porque es un dios amante maravilloso que vino entregó su vida para que pudiésemos tener redención que dios te bendiga al aceptarlo hoy espero que por la gracia de dios usted haya sido bendecido e inspirado con el estudio de hoy al continuar su jornada por la vida le invito a que haga de jesucristo su fundamento pues solo en él podemos tener paz seguridad y perdón recuerde que con dios hoy es mejor que ayer y mañana será mejor que hoy si usted tiene algún comentario o pregunta en relación al tema de hoy no dude en comunicarse con nosotros la dirección es preguntas arroba fundamentos de la fe punto tv que dios le bendiga y legual darme os responde a todos ellos y le bendiga y legual si usted tiene algún comentario o pues y 뉴스 le bendiga y 그리고 si usted tiene algún comentario o que se hace que el profesor valiente le bendiga y 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 los